Miren esta presentación que van a ver y escuchar ahora Absolutamente todo fue generado con inteligencia artificial La chica, el habla, las imágenes, todo partió de un producto real Y a partir de ese enlace de tu producto, tu servicio, te generó todo el speech de venta Incluyéndote una persona real hablando por vos Veamos paso a paso como hacerlo y lo podes hacer gratis Vamos a por ello Lo primero que vamos a hacer es tomar un producto En este caso, por supuesto, ustedes que lo van a aplicar Lo van a aplicar a un producto, ya sea un producto físico que venden en la web Por ejemplo, si venden un celular, venden muebles, venden ropa, etc Simplemente tienen que alojar ese producto en la web Ya sea en plataformas de Amazon, Mercado Libre, Shopify, etc O su propia página web O servicios que ustedes estén ofreciendo Simplemente lo que hacen es copiar el enlace Copiar el enlace, en este caso tomando un producto de Amazon Un celular, Galaxy S23 Que por cierto es un gran celular Para el que quiere comprarse un celular con una muy buena cámara Realmente lo recomiendo, de lo mejor que hay en el mercado Inclusive mejor que los iPhone Te diría en cuanto a cámara, de lo mejor que he probado Pero en fin, no es de lo que va este video Copiamos el enlace de un producto En este caso estoy tomando un celular Y vamos a este sitio que se llama Heigen Heigen.com Es un sitio muy conocido De inteligencia artificial Que puede generar avatares Puede trasladar videos en diferentes idiomas Etc En el portal a la izquierda se van a encontrar con diferentes secciones Que es un poco lo que les vengo contando Pueden trasladar videos Pueden agregar avatares Etc No hay gran cantidad de funcionales que tiene Heigen Pero acá nos vamos a concentrar en una funcional en particular Que es esto URL Entonces acá básicamente nos está diciendo Que va a transformar la URL en una publicidad Copiamos y pegamos el link de nuestro producto Acá por ejemplo tenemos diferentes sitios donde podemos alojar Amazon, Shopify Etsy, eBay App Store Google Play Sitios de WordPress, páginas web, etc Webflow Entonces simplemente copiamos Si no podemos de acá probar un ejemplo Pero vamos a hacer un ejemplo real Y damos clic en generar video Una vez que damos clic en generar video Lo que va a suceder Es derivarnos a Este sitio Que tiene tres opciones Como ponen La información de nuestro producto Video script Y video template Acá tenemos tres secciones La primera es el titular De nuestro producto Que fíjense que toma el titular Del producto Que es esto que está acá Que está perfecto Acá ustedes lo pueden inclusive cambiar Ok, quiero cambiar Esto no lo quiero sacar Etc La descripción del producto Y la toma de la propia página web Que es esta descripción que está acá Y después tenemos las imágenes Que es donde toman las imágenes También del producto Que son estas que están acá O sea, fíjense que tomo Ok Vos me pasaste este enlace Yo necesito Voy a tomar tu titular Tu descripción Y tus imágenes Y esto cada cosa Lo podemos modificar nosotros Podemos acotar O poner nosotros Que queramos Inclusive podemos tomar Todo este texto Pasarlo al chat GPT Y pedirle que lo relate De una mejor manera Entre otras cosas Que podemos hacer Y tenemos la sesión de imágenes Por ejemplo La sesión de imágenes Yo reviso todo esto Ok, perfecto Yo puedo remover O bueno, esto lo remuevo Chao Y ahí puedo remover o agregar Ok, perfecto A su vez podemos agregar un logo Fíjense que en este caso Tomó el logo de Amazon Pero podemos agregar Nuestro propio logo En este caso voy a dejar el logo De Amazon Porque simplemente es una prueba Bien, damos clic en Nest Cuando damos clic en Nest Fíjense que acá Ya estamos enfocando En el script Y acá nos dice Ok, para qué crees Cuál es tu target A dónde vas a apuntalar Ok Entonces yo digo Ok, es un teléfono celular Voy a, por ejemplo Fotógrafos aficionados Fotógrafos profesionales Cámaras de contenido Profesionales de negocio Fíjense que el target Está muy relacionado Al producto que yo estoy vendiendo Fíjense que es un celular Con buena cámara Y ya me da opciones de target Apuntalando Fotógrafos aficionados Etcétera Y pongo el target Amante de la tecnología Fíjense que prácticamente Me detectó muy bien De qué se trata mi producto Y el target a dónde apunta El video En qué lenguaje lo quiero Fíjense la cantidad de lenguajes Que tenemos acá Es una realmente Una bestialidad Servio Lo quieren en servio Inclusive Esto no es la posibilidad De generar un mismo video Y sin el mismo video Generarlo en diferentes idiomas Supongamos que Generemos video O vendemos nuestro producto En diferentes mercados Habla hispana Habla inglesa Inclusive Si vendemos servicios Y acá Tenemos Local Por ejemplo Bueno Ok Si lo queremos en un local Me lo pongo Argentina Esto es importante El tema de los precios Tenemos el free Que tenemos un crédito Después tenemos El plan creator El team Y el enterprise Esto depende De la cantidad de minutos Etcétera Que queremos agregar En este caso Si queremos hacerlo local Es una funcionalidad Premium No lo vamos a agregar Es una simple prueba Next Bien Ahora fíjense Tras un par de minutos Lo que te ha tardado Nos generó un script Directamente con inteligencia artificial A partir de la información Que vimos previamente Titular La descripción de nuestro producto Etcétera Recordemos que también Podemos customizar Nuestro script Directamente podemos darle Un script Que es lo que va a contar Nuestro avatar Que como se va a expresar Este avatar Pero yo no Una Demostración No sé Fíjense lo que dice Estás listo para revolucionar Tu experiencia fotográfica Y de uso móvil Con el Samsung Galaxy 73 Deja que te muestre como Primero Captura la noche Con asombrosas Y más claridad Usando el modo nocturno Del Galaxy S23 Imagina tomar fotos épicas En conciertos O cenas románticas Bajo cualquier luz Segundo Disfruta la resolución Impresionante De su cámara De 50 megapíxeles Ya sea que estés publicando En redes sociales O imprimiento tus recuerdos Cada foto Se verá nítida Y profesional Ahora Que ven de Acá Que ven Que ven Se dan cuenta Que estás llevando Nuestro producto Que es un celular Con buena cámara A un tarjet específico Y el script Generado con inteligencia artificial Se está comunicando A esos fotógrafos Que fue el tarjet Que nosotros queremos Porque nosotros podemos tener Un buen producto Pero si ese buen producto Se lo Hacemos ese discurso Que apunta Un tarjet específico Un nicho específico Por ejemplo El fotógrafo Ok Soy fotógrafo Ahí veo un anuncio Que me está hablando A mí Que soy fotógrafo Para que saques buenas fotos Tu conversión a venta Va a ser superior Entonces lo que está haciendo esto Es básicamente apuntalar A un tarjet que definimos En la sesión pasada Entonces fíjense Como continúa Segundo Disfruta Bueno esto ya lo vimos Y por último Combina sin esfuerzo Entre aplicaciones Gracias a su procesador Más rápido hasta ahora Trabaja Juega Y crea contenidos Sin interrupciones Y con una batería Que dura todo el día Listo por experimentar El futuro Descubrir hoy mismo Con el Samsung Galaxy S23 O sea fíjense Que es muy bueno Termina bien Arranca bien Es emocionante Apunta un tarjet específico Es espectacular Más allá de esta Demonstración rápida Nos da diferentes Speech Por ejemplo Otra solución Te cuesta capturar fotos Impresionantes En condiciones de poca luz Galaxy S23 Soluciona este problema Con un impresionante Bla 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 O sea Arranca con un problema Y te da la solución Frente al producto Confidente Imagínate Capturando el mundo En cada detalle Con Samsung S23 Cámara de 50mm Píxel Etc Nois maker Detén todo No has visto nada Como antes Presentamos al Samsung S23 Inclusive Fíjense Que como Detén todo Es muy bien El gancho Recuerden que lo que son Reels Los ganchos Son muy importantes Esos primeros 3 segundos Y fíjense que acá Muy bien Detén todo Te cuesta capturar De hecho me gusta Me gustó este Detén todo No has visto nada Como antes Presentamos el gancho S23 El teléfono inteligente Que cambiará tu forma De capturar el mundo Con una cámara De 50 megapíxeles Y modo nocturno Tus fotos brillarán Incluso en las noches Más oscuras Estás en un concierto De una escena romántica No hay problema Es espectacular Me encantó Apuntado el maker Me encantó este speech Que inclusive Podemos editarlo Acá la inteligencia artificial Nos da una aproximación Si mirate Pero pongo esto Vos podés modificar Ciertas palabras O inclusive Puedes tomar todo esto Y dárselo al chat GPT Para que te lo realicen De otra manera O como les comento Y directamente Un custom script Y ya Por ejemplo En este caso Me encantó esto Unas diferentes opciones En este caso Vamos a dar Nest Pero fíjense La cantidad De opciones que tenemos Estamos en la tercera fase Que es video templates Y fíjense Al aire libre Que esto funciona muy bien Hoy en día Y vamos a darle A ver Detén todo No has visto nada Como esto antes Presentamos el Samsung Galaxy S23 El teléfono inteligente Que cambiará tu forma De capturar el mundo Con una cámara De 50 megapíto Y modo nocturno Tus fotos brillarán Incluso en las noches Más oscuras Estás en un concierto O en una escena romántica No hay problema Nightography Lo hace todo posible Edición sin esfuerzo La inteligencia artificial Del Galaxy S23 Te tiene cubierto Necesitas compartir Archivos enormes Rápidamente Quick Share Lo hace en un abrir Y cerrar de ojos Y con el proceso Que espectacular esto Y tenemos diferentes formatos Fíjense acá Ya con videos de fondo Detén todo No has visto nada Como esto Me encantó este formato Presentamos el Samsung Galaxy S23 El teléfono inteligente Que cambiará tu forma De capturar el mundo Con una cámara Con una cámara de 50 megapíto Y modo nocturno Tus fotos brillarán Incluso en las noches Más oscuras Estás en un concierto O en una escena romántica No hay problema Nightography Lo hace todo posible Edición sin esfuerzo La inteligencia artificial Del Galaxy S23 Te tiene cubierto Necesitas compartir Archivos enormes Rápidamente Quick Share Lo hace en un abrir Y cerrar de ojos Y con el procesador Móvil más rápido Multitarea Nunca fue tan sencillo Además Con su potente batería De 3900 mAh Estarás siempre listo En los momentos importantes Que increíble Que es esto Bueno Tenemos diferentes opciones Acá me encantó esto Porque fíjense Lo bien que está esto Porque está la chica acá De fondo No otra imagen Y acá nos va La presentación Inclusive La calidad Cómo armó todo Y cómo va cambiando La chica En diferentes posiciones Fíjense Acá le ponen chiquitita Con el producto acá Es realmente Muy buen video Muy buen video Realmente Y acá tenemos Otra opción Fíjense Una belleza Acá tenemos otro Cámara de 50 Mega enorme Tarea Tarea Y acá tenemos El de al aire libre Detén todo En una escena romántica A mí por ejemplo Me encantó este Detén todo No has visto NAC 23 El teléfono inteligente Que cambiará tu forma De... Cómo juega con la secuencia De imágenes Es realmente De lo mejor De lo mejor que he probado En este tipo De aplicaciones Pues ya he probado otras Hay por ejemplo Otra que se llama Creatify Que también tiene Muy buenos videos Pero acá La secuencia De la edición Es realmente Muy buena Después bueno Tenemos el template Acá tenemos El avatar Podemos modificar El avatar Fíjense Podemos elegir Por ejemplo Un muchacho Podemos elegir Diferentes personajes Por ejemplo Si elegimos A el muchacho Y ahí vamos Detén todo No has visto Nada como esto antes Presentamos El Samsung Galaxy S23 El teléfono inteligente Que cambiará Tu forma De capturar El mundo Con una cámara De 50 megapícheos Y modo nocturno Tus fotos Brillarán incluso En las noches Más oscuras Estás en un concierto O en una cena romántica No hay problema Nightography Lo hace todo posible Edición sin esfuerzo La inteligencia artificial Del Galaxy S23 Te tiene cubierto Necesitas compartir Archivos enormes Rápidamente Que locura Que locura Lo hace en un abrir Y cerrar de ojo A ver Dijimos este Detén todo No has visto Nada como esto antes Presentamos El Samsung Galaxy S23 El teléfono inteligente Que cambió Es increíble Es Extraordinariamente Increíble En este caso En lo particular Me gustó La chica del principio Así que me digo Con la chica del principio Y además Tenemos La opción De agregar Música Acá está sin música Pero podemos Abrir música Acá está sin música Nada como esto antes Presentamos La Samsung Galaxy S23 Escucha música El teléfono El teléfono inteligente Que cambiará tu forma De capturar el mundo Con una cámara De 50 megapícheos Y modo nocturno Tus fotos brillarán Incluso Además Con su potente batería De 3.400 mc air Estarás siempre listo Que locura Que locura Bien Una que tenemos La información De nuestro producto El video script Que como vimos Lo genera automáticamente El teléfono artificial Y el video template Damos clic en submitir Contarles además Que pueden editar Esto como si fuera Un Capcode O cualquier editor de video Por ejemplo Si dan Acá Customizar Van a abrir un panel Como cualquier editor de video Un Capcode Un DaVinci Resolve Etcétera Donde pueden ir modificando Fíjense Aquí está el personaje Pueden agarrar Remover escenas O achicarlas Pueden agarrar Remover contenido Por ejemplo Esto lo remuevo Pueden ir jugando Con todo Lo que es la edición De el video Imagínense Lo rápido Que llega a ser esto Agarran el enlace Pum Te genera la persona hablando Todos los videos Y vos vas acá En el editor Y vas modificando De acuerdo Lo que querés Inclusive podés agregar Un segmento aparte Que creas vos Se lo subís directamente A A esta sección Y fíjense Lo que es el editor Te muestras el timeline Las imágenes De los productos Que van apareciendo Por ejemplo A mi esta imagen No me gustó La vuelo Y ahí podés ir jugando Con todo lo que es La edición De el video Que es AIA Studio Y fíjense Que además Tienes todo acá Es tu un editor Puedes agregar textos Puedes agregar script Bueno Este es tu avatar Los de esto ya lo vimos Puedes ir modificando Que actor querés Puedes modificar tu script Directamente desde acá Agregar textos Agregar elementos Esto es como si fuera Un editor de Capcode Prácticamente Lo que se va a convertir Esta herramienta Lo que se va a convertir Esta herramienta Porque fíjense Ya todo lo que tiene No tiene nada que envidiarle A cualquier otro Y aquí tenemos Otras cositas para hacer Cortar Opacidad Cambiar posiciones Duplicar Etcétera Y si querés aprender más Sobre todo este mundo De la inteligencia artificial Te invito a que te suscribas A mi canal Para ser informado De todo lo que va sucediendo Tengo videos Cursos Inclusivos y gratuitos Fíjense lo que es Este último curso Que subí De una hora Donde estamos Paso por paso De la generación De contenido Con inteligencia artificial Es un video Super completo De ejecución Que puedes hacer Paso por paso Mucha gente Entre los tantos videos Que hay en el canal Así que te invito A que te suscribas Vas a crecer Y disfrutar De todo lo que es Este mundo De la inteligencia artificial Te invito